La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga invita a las agrupaciones instrumentales universitarias nacionales e internacionales a participar en el XV Festival Universitario de Música Instrumental UPV que se realizará del 24 al 29 de abril. Informes al correo festival.instrumental.edu.co. Móvil 300-870-3649. Fijo 679-6220 ext. 2441. Hasta el viernes 24 de febrero es el plazo para el envío de la información. Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Excelencia con sentido humano.